¡Suscríbete! 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 la experiencia en Chile de ser parlamentario, de ocupar muchos cargos importantes y tengo una visión acerca de que en determinada forma y de una manera muy concreta, cuando la ola de antisemitismo parte, es muy difícil pararla. Y me da la sensación, después de la respuesta que tuvimos en el mundo acerca del 7 de octubre, que estamos en un problema. ¿Y por qué yo lo identifico como el pogrón más grande de la historia? Porque desde la salida de Auschwitz, que no teníamos un día en donde fueron asesinados tantos judíos, y porque el modus operandi, lamentablemente y por desgracia, que utilizó Hamas, era con el objeto de hacer daño, de generar terror y de provocar con el sadismo una sensación térmica de aniquilamiento. Y eso es muy parecido a lo que hacían los nazis. Y en ese sentido creo que cabe colocarlo como un pogrón, efectivamente. Ahora bien, vos hablabas del 7 de octubre y de lo que ha venido pasando después, o solamente de ese día. No, yo primero hago en el libro una pequeña reseña acerca del Islam y de sus puntos conflictivos con el judaísmo, particularmente aquellos en los cuales Mahoma expulsa a una tribu, después hace matar a los hombres mayores de 14 años y manda como esclavos y esclavas a los niños y a las mujeres. Y también, reseño a propósito de nuestro mutuo amigo Miguel Stoye, más las experiencias positivas que hay de confraternidad entre islam y... Hay que decir que Miguel Stoye es el director de la radio Jai que transmite desde Argentina a todo el mundo. Así es. Muy importante. Y básicamente luego hago una reseña de qué son los pogrón, una triste y lamentable historia que nos ha acompañado por mucho tiempo, que tiene que ver con también una situación que provocó en el gobierno de los Zares una dinámica de persecución, robo, violación y generación de daño, particularmente a los judíos, no a los judíos, pero particularmente a los judíos, por los cosacos, y que después fue repetida, por desgracia, en muchas otras partes de Alemania, del oeste particularmente. Fíjate tú que el embajador de Israel en Naciones Unidas, hace pocas semanas había sacado en la misma sede la foto del mufti de Jerusalén. Y ya que tocabas mucho el tema también del islam, ¿no? Así es. Como el mufti, en aquellos tiempos que se había reunido con Hitler, incitaba, le decía no los traigas, que no lleguen aquí, y los incitaba y decía quemarlos, matarlos y quemarlos. O sea, es como que una historia después de más de 70 años, casi 80, se repite. Exactamente, exactamente. Y los pogroms que hubo a partir de la actitud que tuvo el mufti de Jerusalén fueron realmente espantosos, tanto en Jerusalén como en otras partes de Israel, obviamente, y costaron muchas vidas. Y particularmente tenían esta lógica de no solamente violaciones y la cosa que tiene que ver con el robo y el pillaje, sino que también con hacernos sentir de que no teníamos ningún tipo de defensa. Y esa es, yo creo, la sensación que jamás quería lograr. Y en parte, creo que por desgracia, en algún momento la tuvimos y hoy día estamos recuperando esa capacidad de defendernos. Ahora, yo quiero llevar esto un poco a lo que pasa, por ejemplo, en Chile, de donde vos sos originario. Hemos visto que en Chile hay distintas páginas que tienen que ver con el apoyo a Palestina, pero hay una en particular, que además del apoyo a Palestina, se llama Palestina Hoy, que lo único que hace es agrandar e intensificar la acción del Hamas. ¿Cómo explicarle a la situación de la mayoría de los palestinos que hay en Chile, que entiendo son cristianos, que no van juntos una cosa con la otra? ¿De qué manera se puede enfrentar esto? Bueno, primero que nada, por desgracia, no solamente un problema de Chile, lo vimos con las universidades más importantes americanas en un show desgarrador sobre tres rectoras que son francamente una vergüenza para la academia. Pero esto se ha repetido en otras partes del mundo, justamente con la excepción de que ustedes nombraban de Alemania, que es uno de los países que tiene una legislación más rigurosa con respecto al antisemitismo. Vamos a contar lo de Chile, porque yo creo que es una cosa que la mayoría de gente no sabe. Estos palestinos generalmente vienen de Beyal y de otros pueblos que sí estaban en lo que en aquel momento era Palestina, pero no salen en 1947 o 48 arrancando por decisión propia a partir de la creación del Estado de Israel, sino que lo hacen en 1918-1920. Mucho antes, particularmente por dos razones. Primero, porque no querían que sus hijos hicieran el servicio militar en el Imperio Turco Otomano, cosa que también muchas familias judías trataban de evitar para ser justos en la historia. Y segundo, porque no estaban dispuestos a pagar los impuestos gigantescos que el Imperio Turco Otomano estableció en Palestina y en otras partes de sus dominios. Entonces decidieron llegar a Chile. Hoy día, algunos dicen que son 500 mil. Hay un estudio del profesor Michael Ehrlich, que es de la Universidad Barilán, que en realidad llega a la conclusión de que más de 50 mil no pueden ser. Y yo creo que existe una situación muy compleja porque ¿quién se define como palestino? Resulta, y eso ustedes lo saben bien, que los únicos refugiados del mundo cuyos hijos y nietos han crecido. Son los palestinos. Todos los refugiados del mundo, incluidos los refugiados judíos de los países árabes. ¿Para qué hablar? Solamente la primera generación y tienen que ser absorbidos por los distintos países. Entonces hay una situación extrañísima. Y estos palestinos, a mi juicio, no solamente en forma rara, sino en forma, digámoslo, bastante poco inteligente, porque ellos serían perseguidos en Gaza y serían perseguidos en otras partes del Medio Oriente. Y algunos de ellos, por ejemplo, los que son comunistas o los que son gay, ¿para qué hablar? Pero no entienden o no quieren ver o el odio del antisemitismo es cada vez más fuerte. Y hay una cosa ahí que se entremezcla en Chile, además, que tiene que ver con otras partes del mundo también, que es una línea del Partido Comunista. Por debería ser, en Chile existe una cosa anacrónica que es un Partido Comunista bastante importante con parlamentarios y con ministros. Yo creo que es uno de los pocos ejemplos en el mundo. Y la línea del Partido Comunista y de la izquierda en general, yo creo que esa es otra gran decepción a partir del 7 de octubre, ha sido más terrible. Pero lo más paradójico es que hay judíos que visitan el Club Palestino en Santiago y hay judíos que van al Club Palestino y hay negocios entre ellos. Es verdad. ¿Y entonces? Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Por qué también? Porque sí, porque yo lo digo en términos generales de mis amigos o mi familia incluso, hay algunas todavía sociedades exitosas, que bien que así sea, pero en general la desconfianza y el antisemitismo a partir de las redes, por ejemplo, que cuando alguna amiga o amigo ve lo que están publicando los otros en el Facebook o en Instagram o en TikTok o lo que sea, uno llega a la conclusión de que ese no puede seguir siendo mi amigo o mi amiga y... ¿Qué pasa con los distintos gobiernos que hay en Chile? Porque esta situación no es nueva. Ha habido en los presidentes anteriores, ahora con Boric. ¿Los gobiernos hacen algo para de alguna manera restituir o mantener la relación entre ambas comunidades? Mira, yo me senté cuatro años con Boric al lado porque mi bancada terminaba justo en la bancada de él. Fuiste diputado tú, claro que sí. ¿De qué partido? Partido por la democracia. Vendría siendo un partido... Bueno... ¿Derecha, izquierda? ¿Centro, izquierda? Sí, entro, izquierda. Ok, muy bien. ¿Y te quedan dos minutos? Entonces lo que pasa es que el chantaje de la comunidad palestina con los votos que ellos dicen tener, que a mi juicio no son ciertos, hace que muchos presidentes y parlamentarios se vean inclinados a hacerlo. Ahora, digamos también las cosas como son. El presidente Sebastián Piñera, que es de derecha, visitó dos veces Israel e incentivó todo tipo de negocios con Israel. Y la presidenta Bachelet, con quien yo también trabajé en su primer gobierno, estableció muchos negocios con Israel. Y Chile sigue, a pesar de todo esto, lo más increíble es que Chile sigue comprando todo el armamento en Israel, sigue comprando todo lo que tiene que ver con el tema aeroespacial con Israel. Entonces... Como pasaba con Pinochet y todo. Hay como una línea dicotómica entre el discurso de odio y de discriminación y lo que efectivamente hacen. Bueno, nosotros en principio vamos a recomendar tu libro para que cuando esté visible o está en internet también. Sí, está en Amazon o en otros portales. Ahí está, lo vamos a recomendar. Te agradecemos enormemente que hayas venido a nuestro canal y es un tema para llamar la atención a todo el mundo, porque importar a Sudamérica un programa, una imagen como esta, que Jesús era palestino y que nació en Belén, no nos parece algo muy natural. Le sacan la identidad ahora. Muy natural, más en un día como el de hoy en el que estamos festejando la Navidad. Uno puede reírse y llorar nomás. No sabemos lo que hacer. Bueno, te agradecemos enormemente por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Después de la guerra de Yom Kippur, faltaban manos para poder cosechar y trabajar en los kibbutzim. Y ese soy yo, que vine como voluntario a Israel a cortar naranjas. Se llamaba Plantapuz y estuve dos meses trabajando en kibbutzim. Bueno, Carlos, te ves muy buen mozo. Tenía pelo. Hoy el programa para traer, hemos traído voluntarios a Israel. Es un programa fantástico que se llama Taglit. Y en estos tiempos difíciles en los que está pasando Israel, contamos con dos de los miembros de este grupo que vino de Sudamérica. Natalia Gutmann, bienvenida, uruguaya de 23 años y Shaul Dabab de 24 años, de Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros en I24 News. Comencemos por Natalia. A ver, yo pasé dos meses cortando naranjas, pero ¿cómo fue tu decisión de venir y sumarte al programa de Taglit? Bueno, en realidad veía el antisemitismo y veía toda la guerra. Y bueno, yo siento que los judíos en todo el mundo tenemos una conexión muy grande con esta tierra y con la gente, como hay una unión muy grande. Y sentía necesidad de hacer algo y hacía su hará en las redes y esas cosas. Pero cuando me enteré de esto, que fue dos semanas antes de venir a Israel, dije, lo voy a hacer. Y estoy muy feliz con la decisión. ¿Y en tu caso? Y lo mismo, desde que empezó sentí una impotencia muy grande. Podíamos hacer pequeñas cositas, pero siempre quise hacer algo con mis manos, con mi cuerpo, porque al fin y al cabo, aunque vivamos en otro lugar, en Argentina, en Uruguay, nuestra tierra es esta. Y nuestra gente es esta y queremos que lo mismo sea para el futuro, para nuestros hijos. No, no, les pregunto a Natalia, también a ti, Shaul, ¿qué ha significado recorrer para ustedes Israel? Que es algo fantástico porque en el camino se van descubriendo muchas cosas. Cuéntame. Muy fuerte. En realidad, en este momento, ver a Israel es muy fuerte. Hay mucho dolor, pero también hay mucha resiliencia. Yo pensé que me iba a encontrar con un Israel muy triste y también lo estoy viendo, pero también estoy viendo un Israel muy fuerte donde todos queremos ayudar, donde todos queremos colaborar, obviamente desde el dolor, pero también desde el amor. Exactamente. ¿Shaul? Lo mismo también. Creo que hoy más que nunca, yo he vivido acá unos años, no entiendo mucho la política del país, la verdad, porque no soy acá, pero vi que en su momento, en las elecciones, por ejemplo, el pueblo no está tan unido. Pero hoy en día creo que lo veo más unido que nunca. Uno ayuda al compañero, al prójimo y al final del cabo, al final de la jornada, sacan una sonrisa y la verdad que están todos. Bueno, ahora hablemos de la parte importante. Me explicaban antes que ponían los pepinos en el lugar correcto para que crezcan derechitos y no torcidos. A ver, contame un poco la experiencia de trabajar la tierra, porque no solo has venido a Israel, sino es que he trabajado la tierra de Israel. Contanos. Es que sí, la verdad fueron experiencias únicas, pues claramente nunca hicimos este tipo de cosas, como por ejemplo cortar malezas en viñedos, bueno, ayudar a que los pepinos crezcan. No, pero que los pepinos crecen solos. Pero se ve que hay que, yo esto claramente no lo sabía, pero se ve que hay que ponerles como que hay que enredarlos para que salgan derechos. Derechos. Ajá, eso. Y bueno, además de eso también hicimos cajas de comida para gente que está desplazada. Hoy y de mañana hicimos sándwiches para Hayalim. Para los soldados. Claro. ¿Y en tu caso también con los pepinos? No, el mismo programa, lo mismo, pero entendemos y así nos dijeron que falta comida en los supermercados. El problema no es que no hay comida, la comida está. Sí las hay en los campos y en los lugares como los que fuimos, pero no hay gente que lo coseche, que lo mantenga y que lo lleve hasta el supermercado. Entonces, vinimos a hacer eso, vinimos a ayudar con nuestras manos y a hacer, como dijo ella, sacar los pomelos del árbol, sacar las malezas de los viñedos. Y este tipo de cosas, que bueno, como dije antes, nuestro granito de harina para que haya más comida en las mesas de los israelíes. Nosotros vamos a poner ahora una foto que yo vi, que en este caso está Natalia, esta que está detrás mío en este caso y que también se ve ahí, donde vos te sacaste una foto como si vos fueses una de los tantos secuestrados que tiene Israel. ¿Qué se siente en ese momento? La verdad es que mucha angustia, mucha angustia porque es lo que decimos siempre. Podría haber sido cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros podría haber estado en el festival, cualquiera de nosotros podría haber estado en el kibbutz. Y también a mí me parece importante que la gente que no está tan adentrada en este tema entienda que podría haber sido cualquiera de nosotros, como nuestros familiares, nuestros amigos, que entiendan que fue indiscriminado. No, no, el target fue indiscriminado. Y es importante que concienticemos de esa manera. ¿Y ustedes qué traen de lo que hablan y siente la juventud latinoamericana en Uruguay, en Argentina, de lo que ha pasado aquí? Esa empatía que puede sentir un joven latinoamericano, uruguayo, aún hacia los jóvenes israelíes que pasaron esta tragedia. En realidad Latinoamérica está habiendo muchos movimientos en contra de Israel basados en desinformación, en desinformación dada por, sea canales de noticias o información a medias también, porque mucho se usa la información a medias, en canales de noticias, organizaciones. En Uruguay ahora está habiendo marchas, pero palestina, todo el tiempo. ¿Y a qué se debe? ¿A qué crees tú que se debe? ¿De la desinformación falta todavía? Hay mucha desinformación, pero también hay mucho odio. Es un odio que está muy metido dentro de nuestras sociedades y a mí me cuesta mucho verlo. Por ejemplo, el otro día hubo una marcha feminista en Uruguay y el eslogan era por Palestina. Y se tiraban en el piso y se tapaban los cuerpos y después, o una vez, estaban repartiendo folletos sobre los mapitas, los mapitas de Erdogan. Los famosos mapas verdes. Exacto. Y yo les digo, están diciendo cosas erróneas que solo nos perjudican a nosotros y no les importa. No les importa. ¿En el caso de Argentina? En el caso de Argentina hay marchas, pero la gente no entiende a qué marcha. Muchas veces pasa eso. Hay gente tal vez que contrata a esas personas para que vayan a marchar. La contrata en el sentido de que les dice vayan y actúen. Y no tienen ni idea. No tienen ni idea. Ni Palestina ni Jamás. Porque son dos cosas totalmente. Hay videos con la bandera de Palestina, con la bandera de Jamás y le preguntan a favor de quién marchas, para qué estás acá y no pueden responder. Eso es lo que estaba diciendo ella. Falta de desinformación. Última pregunta para los dos. Empezamos contigo. ¿Qué les dirías a tus amigos si un día dicen, ok, me ofrecen la posibilidad de venir a Taglit? ¿Qué les dirías? Y justamente esto hablaba ayer con un amigo mío. Me dice, me parece que el año que viene quiero ir. ¿Qué opinás? Y le dije, esperemos que la guerra no siga, que termine todo acá y que las cosas vuelvan a la normalidad, pero creo que te vas a sentir lleno con este programa de Taglit. Vas a poder hacer de verdad algo con tu cuerpo y con tus manos, como dije antes. Vas a poder ayudar a tus hermanos, vas a poder ayudar a tu tierra y hacer, dar nuestro grito de arena para que la tierra perdure y los israelíes perduren. Muy bien. Totalmente. Totalmente de acuerdo y agradezco tener organizaciones de este tipo, agradezco por nosotros y agradezco por Israel para poder conectar de esta manera y se lo recomiendo a todo el que tenga chance de venir, se lo recomiendo porque son planes que están muy bien hechos, muy bien diseñados para conocer Israel, para ayudar, lo que sea y me parece hermoso. Bueno, como vieron, yo vine en el 76 y todavía siguen durando estos planes, lo que es muy bueno. Ahora en la pantalla aparece el lugar donde los que quieran inscribirse puedan hacerlo y a ustedes les esperemos que los pepinos salgan derechos, que no salgan todos torcidos porque si no van a decir que los que vinieron de Sudamérica no sabían cómo plantarlos, pero bueno. no saben cómo plantar pepinos. Ahí está. Pero bueno, muchas gracias por haber venido a nuestro estudio y esperemos que esta actividad que ustedes han hecho tenga continuación en el futuro. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. A ustedes. Estamos en Tierra Santa y a pesar que Israel esté en guerra a las navidades, es parte importante de la población árabe cristiana. Queremos llevarles un mensaje optimista a ustedes que nos miran siempre. Mi compañera Nicole visitó Jerusalén. ¿Es así Nicole? Ciertamente, Carlos. Me vestí de dos colores para este reportaje en Jerusalén. Rojo por la Navidad, negro por el luto que vivimos en tiempos de guerra. La Navidad en Israel, tiempos aquí difíciles para despedir un 2023 oscuro y recibir un 2024 lleno de esperanza. En el barrio cristiano de Jerusalén se siente la Navidad. Las tiendas como cada año venden adornos que visten el árbol verde de pino. Las monjas filipinas que habitan en Jerusalén nos guían el camino para el santo sepulcro. En Israel viven aproximadamente 182 mil cristianos árabes. San Juan Bautista de la Salle, quien a finales del siglo XVII fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Los niños árabes israelíes recorren las callejuelas del barrio con plena libertad. La que merecen. La inocencia que sabe más que nadie del amor incondicional, como representa la esencia de Jesús para el mundo cristiano. El santo sepulcro en Jerusalén, el calvario, las llamas siempre encendidas, el lugar donde se afirma que Jesús murió y al tercer día resucitó. La loza de piedra venerada como lugar de descanso de Jesús. Peregrinos cristianos que se arrodillan para venerar el amor del judío Jesús. Todos somos hermanos, nos une la cultura judeo-cristiana. Para tener paz hay que tener voluntad, creer que se puede y se podrá. En el camino conocí a Yardén Dari, una chica israelí con un entrañable mensaje. Digo, a nadie le gusta la guerra. No queremos vivir en guerra, pero espero que va a entrar en paz y todo va a salir bien. Claro que sí. Saladino, religioso griego ortodoxo que habita justo al frente del santo sepulcro. Nos regala su simpatía y buena energía. I love you. Y como parte de la magia de Jerusalén, un afable musulmán y su deseo. Abed, we need peace, shalom, salam. Inshallah. Inshallah. Allah Karim. Jerusalén, enigma de las tres fe monoteístas. Shalom, 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 shalom. Y llegamos al muro de los lamentos. Conocí al rabino brasileño Dudu Levinson. Sus palabras son proféticas. Yo creo que estamos viviendo una época muy especial ahora en este año que está entrando 2024. Porque todo el mundo está en un lío muy grande. Guerras en muchas partes. Y las personas, justamente por eso, están muy sedentas para contenido. Como la Kabbalah, que es la parte mística de la Torah, nos explica, cuando hay una oscuridad muy fuerte, es en este momento que nace una nueva luz. Entonces, aunque hay muchas cosas tristes pasando en el mundo, ese es el momento para que las personas van a unir, van a estar juntas para hacer cosas buenas y traer la paz en el mundo. Yo, de verdad, creo que la paz va a venir justo ahora. Como se dice un dicho judaico muy lindo, hay coraciones de piedras y hay piedras que lloran. Yo creo que ese lugar, justamente por ser un lugar que une todas las religiones del mundo, cristianismo, judaísmo, islamismo y todas las partes diferentes del mundo, acá va a empezar la paz. La paz para Israel, para Palestina, donde la respetuosa convivencia sea la mejor herencia para nuestros hijos. Desde I-24 News para el mundo. Adiós 2023. Bienvenido 2024. Muchas gracias. Thank you. Merci beaucoup. Obrigado. Shukran Yassila. Toda rabah. Bueno, es el momento de desearle a toda nuestra audiencia que tengan una feliz Navidad, que se eleven votos para que el próximo año sea un año de paz, ¿no es cierto? Claro que sí, feliz Navidad a todo el mundo que siempre se conectan aquí con nosotros. La semana que viene. Si Dios quiere, claro que sí, Carlos. Feliz Navidad. Hasta la próxima.